Piense en algo que nadie te pueda dar Algo que quizás a mí me salga bien Y que nadie más te pueda regalar Un millón de estrellas te podría bajar Pero hay una cosa que entendí muy bien Más que todas ellas tú vas a brillar Tú ya sabes que sin ti yo no sobrevivo Y un recuerdo eterno yo te vengo a dejar Tú ya sabes que por siempre estaré contigo Y cuando no pueda hablar te voy a cantar Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo Que te acuerde de mí aunque sea por tan solo un segundo Tú la vas a cantar Y ya no importará la distancia Ella te va a cuidar Si algún día mis brazos te faltan Y aunque nunca se puede explicar un amor tan profundo Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo De tantas cosas me arrepiento Del tiempo con los años que se escapan con el viento Y cuando te fallaba pero no dije lo siento Y aunque yo estuve lejos Tú estuviste aquí conmigo En cada pensamiento Quédate con lo bueno Tú fuiste lo mejor que me pasó en toda mi vida Y aunque hoy queda un vacío El corazón estará lleno de recuerdos Que no pasan y canciones Que te digan lo mucho que yo te quiero Tú ya sabes que sin ti yo no sobrevivo Y un recuerdo eterno yo te vengo a dejar Tú ya sabes que por siempre estaré contigo Y cuando no pueda hablar te voy a cantar Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Que te acuerde de mí Aunque se apunta solo un segundo Tú la vas a cantar Y ya no importará la distancia Ella te va a cuidar Si algún día mis brazos te faltan Y aunque nunca se puede explicar un amor tan profundo Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Gracias.